De alegrino en el verbeno yo me voy Oh, 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 solitarios en sus aguas Sin saber en dónde soy Oh, 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 en el silencio salí yo Oh, 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 el río se borra Río Lama, traicionero. Me dejaste sin amor. Cuando vuelvas mi chalana, quiero que me lleves vos. Ya la coca y el alcohol se me acabó. Oh, ya no importará la vida, Dios me llevará con vos. Oh, 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 oh. Que al verme con el encío, Río Lama, traicionero. Me dejaste sin amor. Cuando duerme en mi chalana, quiero que me lleves vos. Cuando duerme en mi chalana, quiero que me lleves vos. Bueno, que temones, que temones, han marcado una época, ¿de qué época estamos hablando con ese tema los cantores, pero de qué década del 80, 85, 86, qué temones, ¿no? Bueno, siempre ha estado impregnada y regada por toda esta poesía, esa música que dejó, esa huella eterna que no se borra nunca, que es la tradición. Ya estamos en el momento del cierre y nos vamos a despedir cantando, como siempre, ya hemos cantado. Nosotros somos especialistas en últimas, reeditables. Siempre decimos la última, la última, la última y a veces llegamos hasta cinco últimas. Cuando estuvieron cantores con el Petiso Aramburo, acá qué hermoso que cantó el Petiso con un equipo muy lindo, muy bien armonizado, no tanto como ustedes a lo mejor, pero hermoso. Con el Petiso hemos hecho siete últimas. Última, 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 y ya estaba haciendo... Seguimos ultimeando nosotros. Ya no era el conjunto y la peña, era la peña los ultimeros, ya. Bueno, nos vamos con un temita. A ustedes, gracias por acompañarnos, a todos los que han hecho este rico momento, este florero, esta diáspora de arte que se da siempre en nuestra mesa, que sirve para poder alimentarnos, igual que vamos a estar en Quijano el 24 de mayo a las 22, transmitiendo. No va a ser en vivo para nadie, sino que va a ser una transmisión muy interesante que se hace por Quijano, desde Quijano a todo folclor, porque va a ser para todo el mundo, porque por las redes llega así, de esa manera. Estamos integrados porque nuestro canal también lo va a transmitir. Así que, bueno, ¿con qué arrancamos, Changos? Podemos despedirnos con un tema demasiado lindo de los Jarca, ¿no? A ver cómo sale. ¡Gracias! 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 Música 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 Mi amor, mi herida, mi amor, mi verdad, mi sueño, razón de vivir, mi lluvia de abril. Música Gracias a ti, mi triste vivir, pudo cambiar en un carenín. Música 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 Música